¿Qué es la Arquidiócesis de la Catequesis? Es una inmensa alegría que las cosas se dieron de tal manera que Dios nos mostró a quien sería y es ahora el pastor, el padre y el arzobispo de nuestra Arquidiócesis. La alegría de nuestro patriarca, de nuestro santo sínodo, la unanimidad en torno al nuevo arzobispo. Se suma también al consenso y al acuerdo que demostraron los feligreses en el Congreso Arquidiócesano General y Extraordinario en cuanto a las necesidades y el perfil de su pastor y arzobispo. De ambos lados del océano, en Argentina y aquí en nuestro patriarcado, se demostró ese consenso, ese acuerdo, esa unión de espíritu. Y el fruto es realmente la elección de Monseñor Yaúb. Personalmente no creo que haya una mejor persona para que sea el pastor de nuestra feligresía. Me siento bendecido por esta elección, me siento bendecido por Monseñor Yaúb. Me siento bendecido por ustedes, a quienes estoy siempre en deuda en cuanto a mi pastoreo del Arquidiócesis de Montelíbano. Están siempre en cualquier acción pastoral, cualquier actividad y en mis oraciones en la Divina Liturgia. Así, estoy muy contento de haberme visto con la comitiva argentina, con el vicario patriarcal y todos los que lo acompañaron. Y también ahora con esa pequeña comitiva porteña que hoy se encontraron en el monasterio de Balamand. Que sepan valorar esa bendición y esa misericordia del Señor para con todos nosotros. Y que el Señor los bendiga y estoy muy seguro que darán más frutos ahora como Monseñor Yaúb. Como Él bien ha dicho en su mensaje, vine para servir y para ser un Padre de todos. Así que Él nos bendiga con sus oraciones y sigan rezando por mí y por nuestra Arquidiócesis aquí. Que el Señor los bendiga.